¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quería comentarte respecto a este nuevo dictamen que ha sido aprobado ahora por la Comisión de Presupuesto del Congreso y que también se refiere al retiro de aportes de la ONP. Como recordarás, hace varios días atrás la Comisión de Economía del Congreso también aprobó un dictamen referido al retiro de dinero de la ONP y básicamente todos aquellos afiliados activos podían retirar hasta 4.300 soles y aquellos ex aportantes o a las personas a quienes se les consideraba ex aportantes podían retirar el 100% siempre y cuando tuvieran más de 55 años y no hayan completado los 20 años de aporte. Bueno, según este nuevo dictamen, ahora que se ha aprobado recién el día de hoy, hace unas horas, sí permite el retiro de dinero de la ONP a aquellas personas que tienen menos de 55 años. Entonces quería comentarte esta noticia rápidamente quiénes son los que van a ser beneficiados y es que si tú tienes menos de 55 años vas a poder pedir la devolución de tus aportes hasta por 4.300 soles. Es decir, una UIT. Todas aquellas personas que tengan menos de 55 años que sean aportantes activos o ex aportantes y que mantengan fondos en la ONP van a poder solicitar de manera excepcional y por única vez el retiro de sus aportes hasta por 4.300 soles. Este dinero se va a entregar en dos armadas. El plazo para la primera armada es de 30 días y el plazo para la segunda armada es de 60 días. Solamente para aquellos aportantes menores de 55 años van a poder retirar esta cantidad de dinero. Ahora, si tus aportes son menores a 4.300 soles vas a poder retirar todo lo que tengas acumulado. Es decir, todo lo que hayas aportado vas a poder retirarlo si es que tienes menos de 4.300 soles. Si tienes más de 4.300 soles solamente vas a poder retirar hasta 4.300 soles. Ahora, ¿qué pasa con aquellos aportantes o ex aportantes que tienen más de 55 años? Bueno, aquellas personas que tienen más de 55 años y que no han alcanzado los 20 años de aporte, ellos van a tener ahora dos opciones. La primera opción es que les devuelvan hasta el 95.5% de lo que tienen ahorrado o la otra opción es que continúen aportando hasta que completen los 20 años y de esta manera puedan recibir una pensión. Entonces, si tienes más de 55 años, tienes dos opciones. O que te devuelvan el 95.5% o que puedas seguir aportando hasta poder obtener una jubilación. También aquellos que son ex aportantes y que se encuentran ahora en una AFP o están afiliados al sistema privado de pensiones, ellos también van a tener ahora dos opciones. La primera opción es que puedan recibir un bono de reconocimiento para que pueda ser depositado en la AFP o también puedan solicitar hasta el 95.5% del fondo que tengan acumulado, es decir, de los aportes que han realizado y el plazo máximo para que se pueda atender este pedido es de 30 días. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos aportantes que tienen más de 65 años y no han cumplido los requisitos? Es decir, no tienen 20 años de aporte, es decir, no van a recibir una pensión según el modelo actual. Entonces, para ellos se les entregaría una pensión de cesantía. ¿Y esto qué significa? Esto significa que van a recibir una pensión extraordinaria de acuerdo a la cantidad de años que ellos han aportado al sistema nacional de pensiones. Pero tienen otra opción y es la devolución de los aportes que ellos han realizado. Entonces, aquí hay dos opciones también o la devolución de sus aportes o una pensión extraordinaria de cesantía. ¿En qué consiste esta pensión extraordinaria de cesantía? Básicamente son grupos, son grupos de personas que van a poder recibir un determinado porcentaje de la pensión mínima que actualmente está establecida, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que han aportado hasta 19 años, 11 meses y 29 días, ellos recibirían el 90% de una pensión mínima. Ahora, aquellas personas que aportaron hasta 18 años, 11 meses y 29 días, ellos recibirían el 80% de una pensión mínima. Aquellos que aportaron hasta 17 años, 11 meses y 29 días, van a poder recibir hasta el 70% de la pensión mínima. Y aquellos que aportaron por 16 años, 11 meses y 29 días, ellos van a poder recibir el 60% de una pensión mínima. Y el 50% de una pensión mínima van a recibir los que aportaron por 15 años, 11 meses y 29 días. Esta información es tomado de acuerdo al dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Recuerda que este dictamen aún falta que pase al Pleno y sea debatido por todos los congresistas y después de eso, si es que es aprobado, sea enviado al Ejecutivo para que lo observe o lo promulgue. Bueno, estimado amigo, aún hay mucho camino que recorrer, pero esta es la información respecto al dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso el día de hoy. Espero que esta información haya sido útil para ti. Nos vemos en una próxima publicación. Suscríbete si aún no lo has hecho y que Dios te bendiga.